Con esto de las tiendas, me parece un tema súper interesante para un e-commerce, ¿no? Y me surge la pregunta de, ¿merece la pena abrir una tienda física de ropa? ¿En cuanto a qué? ¿Cuál es el objetivo? En general, ¿no? Como marca, yo, pues eso, tengo una marca de ropa, digamos. Sí que es cierto que depende del objetivo, está claro, pero a nivel, yo qué sé, de revenue, etcétera, ¿no? O sea, ¿es algo que os haya merecido la pena? ¿Qué visión tenéis de esto? Pues, venga, en nuestro caso, al final, como decíamos, pues tenemos un producto diferenciado, ¿vale? Con funcionalidades que no existían hasta el momento. Entonces, el cliente tiene muchas ganas de entenderlo, de verlo, de probarlo, de tocarlo. Cuando abrimos la primera tienda en Madrid, nos dimos cuenta de que venía un montón de gente diciendo, joe, yo os llevo viendo como os pasa a vosotros, ¿no? Os llevo viendo en Instagram desde hace tiempo, pero nunca me he atrevido a comprar. Porque quería tener ese momento de ver tocar. Entonces, pues de repente nos abrimos la puerta a un montón de clientes que estaban, que eran potenciales clientes, pero que no había acabado de comprar. Por el hecho de no poder tener un sitio físico donde poder hacerlo. Con lo cual, bueno, pues de ahí ya vamos generando un pool nuevo de clientes a los que poder llegar. Pero para mí lo más importante de las tiendas físicas es todo lo que aprendemos en ellas. Al final, en el e-commerce, cuando tú haces una venta, tú puedes luego pasar una encuesta a ese cliente y entender, oye, ¿qué es lo que le ha gustado del producto? ¿Qué es lo que no le ha gustado del producto? Y puedes empezar a entender cada vez mejor quién es tu cliente que ya te compra. Pero en la tienda física puedes entender al cliente que no te compra. Oye, ¿por qué no te ha comprado esa persona? ¿Por qué no le ha gustado? O sea, al final, joder, ese dato en e-commerce es imposible de tener, de encontrar, de perseguir. Sin embargo, en la tienda física, sí. Oye, pues igual, pues es que está viniendo gente más grande o más pequeña y no tenemos una talla para esa persona. O igual, pues por lo que sea, pues hay un tipo de prenda que no le queda bien a un tipo muy concreto de perfil. O están buscando otro tipo de estilo, otro tipo de colores que nosotros no tenemos. Tenemos, joder, toda esa información realmente es la que nos ayuda a poder hacer crecer la marca. Porque al final, oye, pues conocer a nuestro cliente, el que ya nos compra, el que ya de algún modo está enganchado, está muy bien porque podemos seguir profundizando en él y sobre todo mapeándole para encontrar más como él, ¿no? Pero de la tienda lo que sacamos es el dato del que todavía no es cliente, que podría serlo, pero por alguna cuestión todavía no acaba de entrar, ¿no? Entonces, todo ese dato cualitativo para nosotros es brutal. Porque con esto sí que podemos, pues desarrollar nuevas estrategias, modificar producto, lanzar nuevos productos y poder, como digo, abarcar a un público que todavía no existe, pero que potencialmente está muy cerca y al que, pues con pequeños cambios podemos empezar a conquistar. Con lo cual, pues como digo, las tiendas funcionan. Ya no solo por la rentabilidad que nos puedan dar, que ahora Verónica pueda hablar de ellos, sino como punto de extracción de información a los clientes y de acercamiento hacia ellos. Sí, yo decía que al final es un complemento perfecto, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que aunque la gente nos conoce, algunos se animarían a comprar, hay otros que tienen esa barrera de entrada y la tienda física les anima a tocarlo y a probarlo y luego son canales muy conectados, ¿no? Es decir, que a día de hoy, gracias a la tecnología, están conectados, están dentro de tu base de datos, de tu, sabes lo que hace un cliente, ¿no? Sabes si es nuevo, fue a la tienda y luego compra a través de tu web, ¿no? Porque ya sabe su talla, ya sabe que le ha gustado y ya es un cliente o a la inversa, ¿no? A veces, pero normalmente al final están muy conectados y eso es algo que creo que enriquece a la marca, no solo en cuanto a números, sino incluso a comunidad, ¿no? Al final también una marca así con tanto, de alguna manera, un propósito muy fuerte, también los clientes a veces nos dicen en la tienda que les cuentan, ¿no? Ah, pues yo tengo esto y es que es total y esto, como ahí esa parte de cercanía y de experiencia que para nosotros es muy, muy enriquecedora. Me parece súper interesante esta parte de, precisamente, tener más información sobre el usuario, ¿no? Y más el usuario que no te compra, que eso también es súper importante, ¿no? ¿Por qué no va a comprar esta persona? Porque en una web simplemente desaparece, no sabes qué ha pasado ahí, es un bounce. En tienda menos le puedes decir, oye, pues en una conversación de esto ha sido por esto o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece súper interesante esa parte.